Hoy hemos presentado ya el número 31º del Loyola Economic Outlook en la Confederación de Empresarios de Andalucía y en el número de hoy presentábamos las previsiones del año 23, incluso anticipando del año 24, de crecimiento y todas las variables macroeconómicas de España y Andalucía. Como grandes titulares decir que el crecimiento económico para España mejora las previsiones de antes de Navidad y vamos a pasar a dar un crecimiento del 1,5% de PIB. Eso se traducirá en un desempleo que se moverá en torno al 12% y en el caso de Andalucía el crecimiento será mejor que el que dábamos antes de Navidad, pero es verdad que será inferior al español, en este caso un 1,4% del crecimiento del PIB y que se traducirá en que el desempleo va a tener un comportamiento ligeramente peor de lo que apuntábamos antes de Navidad. La tasa de paro se moverá en torno al 18%. Es decir, como destacar para este número del loyo de la economía y el tabluc es esa pérdida de ritmo de la economía andaluza con respecto a la nacional, que hay que ver en los siguientes números del loyo de la economía y el tabluc si se va a mantener y efectivamente Andalucía ha perdido comba en ese proceso de convergencia que desde el año 2019 había iniciado. La situación sigue enmarcada en una gran complejidad. La inflación sigue siendo alta y al mismo tiempo los tipos de interés están afectando al coste del dinero. Eso está suponiendo que se está viendo sensiblemente minorado lo que son los márgenes empresariados y también la situación financiera de las empresas. Es el momento de poner el foco en cuanto a lo que es la política económica, en las necesidades de las empresas, ser prudente, no acometer aquellas medidas que puedan suponer pérdida de empleo y al mismo tiempo puedan afectar negativamente a las empresas. Y es el momento de seguir pensando en poner medidas que se contribuyen a la reactivación de la economía y al impulso de los sectores que son pilares de la economía andaluza. Gracias. 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 Gracias.